En esta Copa América, una vez más, el SNT lleva a todo el país la emoción que hace latir la pasión del fútbol. Ahora llega un partido imperdible para definir a los dos finalistas de la Copa América. En la última semifinal, Uruguay enfrenta a Colombia, este miércoles a las 20 horas, en vivo, desde Charlotte, Carolina del Norte. En esta Copa, el corazón de América late por el SNT. Este evento llega a ustedes gracias a Bueno Bank, Tres Leones, Pilsen, Nickelop, Personal, Copetrol, Bristol, Los Imbatibles de Stock.